y así es seguimos con otro vídeo más holguita dice que se le acaba de antojar unos pollolitos pero tiernito por ahí está uno que cae y no tienen nada bajárselo juanga bájenselo holga y esto que pasó ahí viene el conejo de la suerte con cara de inocente a holga ya están otros no 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 detectar la cámara aquellos que están allá esto pide diana llevémoslos allí los vamos a machucar unas piedras tan pero del mero laurita y por ahí tienen otras partes y crees que no podemos pasar todos nosotros allí no podemos pasar va pulsamos venga si nosotros somos guerreros y por ahí vamos podemos ayudarnos aquí afuera yo digo por aquí por aquí está más limpio allí vamos ahí entonces este juan es todo cruzado la andrea y no así le hizo mira andrea ni que fuera yola a ver si esto va a llevar juego dicho aquí en los que han estado grabando con juan gabriel y andrea que ha habido algún peso entre ellos en la edad que andamos aquí mira realmente si somos amigos pero en la mezcla dígame la andrea le tiró un lengueta pero juanito y no la vez cuando andábamos allá con el club de chicas club de chicas y aquí le ha tirado bastante pues si juanchito juan y por qué no le dejes que le dé un beso oye si claro como estamos hablando aquí entre cosas de hombres clara ella es sincera y sincera y con razón vas a llevar el fuego ay juntos vamos a ir hola andaba sequía con esto se me quitó gracias por el coñorbo no 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 pues si juan ya está viejo así sinceramente no te gusta como ves a andrea me encanta y entonces me encanta pero es que puchica darle falsas ilusiones está serio y por qué pues no sé pero no quiero ilusionarla otra vez porque el papá güey realmente es por el papá no es por ella está algo fregado estuardo casi está como en su misma situación entonces este hipote no no este hipote está más fregado está más fregado está más fregado y si tú me echas de ver estoy rayándome no porque allí él evade y en cambio yo ando buscando yo sufro aquellas grandes peladas de cara sí eso sí y que jolo echándome bajando de la casa y yo no le engaño hijo ah no y por qué fue que terminaron porque como que no estaba otra persona oiga andrea no fue por eso no fue por eso es que no vaca no fue por eso no la amarilla tenilla vaca no fue por otra persona que terminamos fue porque usted no me quiere dar un hijo ay no son mentiras ay calmate Rene no Ramón pero oiga oiga me voy a dejar me voy a dejar dime Estuardo que le puso para eso no lo ofendan claro que no claro que no claro que no a la cara a punto estuvo también pero mira te voy a decir algo princesa ser madre no significa ser bodice claro que no esa es una bendición grande que tal vez oye bien que tal vez vos pensés que yo soy el malo de la historia si es cierto a eso eso sí pero que te amo mi amor si te amo pero amo más a mis niños oiga oiga le puedo hacer una pregunta le puedo hacer una pregunta a todos pero quiero que estén que estén todos juntos venga estuardo así como usted realmente odiana venga si usted también le voy a preguntar venga más para acá no estemos juntos que está haciendo odiana pelando el volar a veces para que no se vea espinar que bien raro escuche yo por eso así escuche yo bueno ay Ramón que gran majoncho anda en la bolsa vaya ahorita que sí que estamos todos aquí les voy a hacer una pregunta a ver que piensan ustedes yo esto lo escuche ayer este ayer viernes ajá que pasó venga que piensan ustedes Juan Gabriel todos ustedes cuando usted se acompañe nosotros lo amarremos ajá ajá que dicen todos ustedes que a quien es de querer más a los hijos o a la esposa realmente depende depende la situación como usted vive en el hogar bueno mi punto de vista porque por ejemplo fíjese que normalmente los hijos van a estar con uno casi la mayoría de tiempo pues quieres o no la mujer ahí está con uno mañana no se sabe pero un hijo va a ser para siempre depende la comunicación y lo mismo está depende la comunicación que usted tenga con sus hijos así va a ser el amor que ellos le van a entregar a usted que ya lo disfruta bueno fíjese que yo yo así escuchaba y escuchaba este bueno fue un este no fue un obispo el que lo dijo estaba viendo yo una una misa y dijo él dijo que no que tiene que querer más a la esposa dijo porque dijo el hijo dijo es cierto se tiene que querer pero son amores diferentes pero el hijo al final de cuentas va a crecer y la que va a quedar con vos va a ser si son amores va a ser la esposa los hijos se van a ir y al final lo que van a quedar son los dos viejitos dijo así que son amores diferentes pero si es de amar más a la esposa dijo porque pero cuando cuando son verdadero amor va pero si son si hay pleitos pues hay ajá ahora el detalle don Ramón digamos está bien verdad si usted mantiene una buena comunicación ajá tanto con su esposa pues chévere va a durar hasta viejito ajá y también si mantiene una buena comunicación con sus hijos pues no hay ningún problema ahí depende la comunicación y el amor y el afecto que usted les tenga a los seres que usted ama ajá porque no todos los hijos se casan sí ajá pero hay hijos que sí se van y dejan solos a los padres y ni siquiera si hay unos que están ahí pero mi tía la mayor ya tiene como 45 años y ella no se ha casado todavía está con mi abuelita todavía vive con mi abuelita 45 años y no tiene novio y no ha tenido novio ni una vez no ella es igual que la es igual que una prima está intacta señores está de paquete chichito oye hijo oye ella debe haber besado ni una vez le he conocido algún novio a ella no no creo así bastante joven todavía puede tirarle uno allí oiga 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 no André Andréa no sea Andréa no sea así hombre Andréa no sea así Juan no sea así hombre es que hay un este como como un podemos decirlo así como un meme han hecho como una parodia de las mujeres chiquitillas que son enojadas que son picantes que no sé cuándo pero yo no lo creo eso usted sabe lo mejor don Ramón no porque va a canandras no va mire puede decir que las mujeres pequeñitas son cosas serias si son cosas serias en todos los empíos digo que yo tengo una compañera que así es fija Ramón es pequeña es animalita si le he enojado si bueno no vamos a cortar más cuello después no no está no está ay ay pero está serio yo creo que vamos a colocar mango mejor fuera bueno dígalo 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 qué pasó a Juan me lo tienen allí un cuello ¿qué pasó Laura? ah pues bien de chat están hablando no quiero aclarar esa parte ayer el mensaje que Juanito dice que fue como un kilómetro ajá para no no me recuerdo ¿qué día fue? un día un día ajá la cosa es que el mensaje a mí me lo envió ah pero no yo no creo que Estuardo sea saltacuna no lo que pasa es que ella se fue se retiró bastante por motivo que ya sabe la mente de Juan pues ya me está diciendo con que le fue a la Olga así y ella te anda buscando ojos ¿sabes como usted? y la hipóta me estaba preguntando hacer ay con la mera rodilla la hipóta me estaba preguntando a ver si iba a trepar para que le traje unas pupusas ¿es cierto Laura? no está mintiendo la Laura ahí se le ve la gran signo mentira va que sí Olga vos le crees a Estuardo en nada ella sí pero a él no ¿en qué por qué no le crees vos si yo sí le creo a Estuardo me creía por quizás y que bueno creo que vamos a salir de aquí mejor no vaya a ser que miren lo que tenemos allí lo tenemos 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 un panalito ahí así que vamos a salir siempre invitando a todos los amigos que no se despeguen del go play hoy este día sabadito alegre vamos a ir a buscar hasta miel Ramón miel allí yo estoy seguro que ahí hay palos de mango que si tienen frutos no se va pero dijo que vamos a ir a buscar entonces si vamos a ir nos vamos a ir porque está algo lejito la misión que llevamos entonces necesitamos llevar una ráfaga de agua que dice Diana lleva una pichingueta creo que esa la va a usar de vaso como 2007 2007 bueno vamos a seguir entonces caminando en busca de los manguitos tiernos bueno me voy a aventar por aquí porque quiero ir adelante para irle viendo la mire 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 mami mire mami mire mire que pasó si anda chor si de la muchacha no tiene cuidado ni porque está embarazada no está embarazada es que ellos así son como estuardo anda como con la gana de conquistársela y él dijo que ya no se convenció a la karen que le decía ya no anda con la olga estuardo ya no va a luchar por el amor ya no va a luchar por el amor de olga como nunca le voy a volver a hacer caso en serio aquí mira voy a dejar hasta firmado este día que dijiste día sábado una gran s voy a dejar aquí deje de estar molestando el palito un beso sábado ella ha dicho que jamás le voy a volver a hacer caso estuardo y esta letra va a ser más que mil palabras cuando nazca el niño y cuando venga este el niño con olga van a ver la s y van a decir la olga no si nosotros nunca vamos a volver yo creo que va a ver la olga cuando ya esté más gordita no del estómago le tiene que crecer nueve meses el estómago nueve meses ya tiene como dos casi usted que tío que está embarazada por eso lo que pasa es que depende como sean las mujeres las mujeres que ni se les nota que están embarazadas a los tres meses a los mi hermana a los siete meses ocho meses una pancita normal cuando empezó los nueve hijo por dios que raro si yo yo me imagino que a mi prima pero porque ponía bueno la primera sí la segunda no porque ya había responsable no es cierto no es cierto o no holga va que la primera fue la primera la juan bueno entonces vamos entonces con rumbo a comer mango dice juancito que hay miel que hay este que más hay hay agua hay y juan se va a dar un beso con Andrea yo quisiera ver ustedes así en la mejilla en la mejilla o sin lengüeteado no porque ella dice que no le ha salido la cordiala hasta que le salga la cordiala es cierto Andrea pero mire hija ya hay esperanza porque ella le dijo que cuando le salga pues sí cuántos años tiene Andrea cuántos años tiene 16 16 ya pues no le falta no hay un par de años la hijita ya está bien macha ya ay y a los cuántos años le salga la cordiala a ver como a los 20 ya no yo tengo 18 y a la mitad le llevo cada cordial vaya yo en serio pero eso duele yo tengo 25 y no me ha salido vaya yo si a la mixta yo tengo 21 y no me ha salido tampoco y cuál es la cordial la última que te sale aquí que cuando te está abriendo eso es la muerte pero a mí yo no sé si me ha salido o no me ha salido pero si no nada yo viendo pero es la muela más grande que uno puede me le pone el ojo a este oiga mira Mar que cordiala bueno pues vamos a seguir entonces en la búsqueda allí a ver que nos encontramos por ahí vamos a partir los coyoles también que que vamos un gran poco de sal para comer un mango ajá salita con mango y le hacemos la pilada aquí abajo ajá aquí vamos a hacer la pilada así que saluditos para todos y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo